hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de Day of Billions en esta nueva temporada que estamos haciendo donde mi idea es terminar llegando al final o bien llegando al final y venciendo que es lo ideal pero no creo que pueda no he podido así que es bastante difícil pero vamos a intentarlo tengo el mapa un poquito así regolichis así que vamos a ver y bueno vamos al lío vamos a ver qué nos depara este nuevo episodio creo que tengo que poner más torretas sí efectivamente tengo que poner más torretas y porque está así marcado vaya vale tengo que poner más torretas muchas más creo que por aquí estábamos llenos de bicharracos sí aquí están los bicharracos me he hecho un nuevo ejército porque me recuerdo que en el anterior episodio nos mataron a todos vale vamos a subir estos hay que hacer oro me gustaría que ustedes se encargaran de los más difíciles venga vamos que no sé por qué por aquí abajo en el mapa había unos bichos tan difíciles que nos mataron a todos había mucha saltarina ¿os recordáis? mírame esto vamos a ver si podemos matar a todos sin movernos mucho ustedes más cerca mira mira cómo vienen estos son peligrosísimos uno espero que no mueran más oh no está difícil ¿ah? ¿y dónde sale? ¿sabes por qué hay tantos aquí? ¿será que hay una ciudad maldita de esa? vamos a sacar unos cuantos más saca unos más y que hay que empezar a hacer limpieza no sé si saqué ya sí aquí está vale vamos a empezar a convertir todo esto en piedra todo a piedra y luego nos apoderamos de más territorio ¿no? se apoderarnos de eso hay que limpiar hay que ir con todo o sea los que nos mataron hay que matarles vamos vamos a jugárnosla y meternos otra vez allí es una especie de trampa mira un gordito vamos todos tienen que morir uy ya empezaron ¿ves? a rodearnos un poco eso es lo que nos pasó antes no que me rodearon pero sí que había muchas saltarines no quiero nadie por detrás y estos son peligrosísimos vale este es nuevo territorio así que por aquí aquí había muchas de esas no se apoderamos hey cuidado vamos 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 ya la saltarina es muy asesina vamos Vamos a hacer más. Uno más. Vamos a vender madera. Están muriendo. Están muriendo. ¿Es que hay algo? ¿Que no puedo avanzar? Lo que dice ahora es un error. Grave. Vale, vamos atrás. Lo intentamos de nuevo. Mira. Ahí viene la loca. Claro, como no son veteranos. Vale, vale, vale. Viene esta. Bien. ¿De dónde salen? Es como un nido ahí. Están saliendo los nuevos. Vale, vamos. Vamos atrás. No había contado con que venían tan rápido. Estos nuevos. Estos vienen por el norte. Así que vamos a meternos aquí. Aquí. Uy, muy mala señal. Trampa. Vamos. Vamos arriba, arriba, arriba. Aquí arriba, venga. Y estos también. Aquí arriba. Tú también andas, que estás aquí dando vueltas. ¿Estás seguro? Aquí vienen mis soldadillos. Vienen con unos amigos. Los soldados están en problemas. Sí. Muy problemas. Muy problemas. Sí. A ver. Vamos a ponerles. No llego a tener esto. Vamos. Empiezan a disparar. Vienen estos tres peligrosísimos. Bien. Vienen estos tres peligrosísimos. Bien. Ok. Estos para adentro. Bueno, me mataron a todos los soldados. Por lo que estoy viendo. Todos los soldados que me llevé. Me los mataron. Vale. Por aquí. Vamos. 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 Espero que no se dividan. Se vayan para allá. Vamos, vamos, vamos. Muerte, muerte todos. Uy, qué rápido derribaron las puertas. Si es todo de madera. Vamos. Vamos a matarnos. No sé por qué son tan poquitos. No sé por qué son tan poquitos. Pero todavía vamos. Bien. Vamos a por otra gorda. Vamos a por otra gorda. Ok. A ver esto aquí. Así. Ok. Vamos con esto en piedra. Ya empezamos. Otra vez. Los escupidores esos son más fastidiosos. Ok. Vamos a que hay por aquí. Mira. Vamos a que hay por aquí. Para ir limpiando. Hemos dicho que nos han matado unos cuantos soldados por allá abajo. Por el sur. Ha sido muy feo. Vamos a matar estos de aquí. Y voy a hacer más soldados. Vamos a hacer más soldados. Bueno, aquí tenemos unos cuantos ya. Vamos a mandar estos para acá. Ok. Ok. Vamos a vender más derrotes. Hierro. Ok. Vamos a ver. ¿Qué nos hace falta hacer? Ah. Ya lo habíamos hecho. Esto. Necesito trabajadores. 40 trabajadores. Hace falta mucho. Sniperes que maten algo. Sí. Vamos. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar todo esto. Bueno, espero que te esté gustando la serie. A mí me gusta mucho. Ya sabes que es un juego que a mí me atrae mucho. No he podido vencer todavía. Pero a ver si hoy es el día. No sabemos. Bueno, hoy no. Esta temporada. Ya sabes que los veo en varios días. Uy. Saltarina. Mira. ¿Quién vomita? ¿Quién vomita? A esto me falta piedra. Vale, venga. No pasa nada. Vamos a... A bajar. Vamos a buscar a los otros soldados. Que están aquí. Uy. Uy. Vale. Vamos a apoderarnos. De este territorio. Vamos a apoderarnos de esto para... Primero quedarnos. Quedarnos con este lago. Este lago de aquí. Y... Poder poner las otras cosas que nos van a venir. Lo de la fundición y eso. Lo de la fundición. Vale. Vayan matando. Que yo voy a ir. Aquí poniendo cositas. Vamos a subir. Aquí. Necesito. 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 Vamos a hacer aquí. No. Espérate. Aquí quiero hacer uno de estos. Y... Quedra. Ok. Sí. Aquí también voy a subir esto. Bueno, vamos a hacerlo de madera, si no hay piedra, ¿verdad? Vamos a hacerlo de madera, vamos a poner uno de estos aquí, 75, nada despreciable, aquí también, quizá lo subo por este lado, aquí quiero ponerlo de piedra de una vez, todo, va a ser difícil, de electricidad vamos regulichis, ok, vamos a ver si podemos cerrar esto. Ok, cerramos así, para no gastar tanto, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, venga, perfecto, vamos a aprovechar de poner uno de estos aquí, mira, aquí hay que cubrir esto, ¿no? Vamos a ponerlo así, me gustaría poner todo en piedra ya, esto es oro y piedra, y si lo vamos a ver hasta donde sube este, porque hay que cerrar ahí, hay que cerrar aquí, venga, vamos, ok, vamos, ok, vamos, uy, me falta este de electricidad, central térmica, hay que poner todo en piedra, así que vamos, y casas, ahora que estoy viendo, me falta mucho oro, mucho oro, señores, mucho oro, a ver, este otro por aquí, vamos a subir, vamos a subir, por aquí. Muchisimo oro, a ver, hace falta. Vamos a hacer casas aquí. Hacemos ir hasta aquí. Hay que poner muchas torres, esto va a estar muy duro, va a estar muy duro. Bueno, hay un actor que está funcionando, puede ser esta. No, aquí vamos a cerrar directamente, ¿verdad? Directamente cerramos y vamos a poner allí, esto va a ser un problema. Vale, no tanto porque vamos a poner doble columna, por lo que estoy viendo. Vale, subimos. En las casas no puedo porque me hace falta electricidad. Vale, este ya me la puso, ¿verdad? Entonces, me falta piedra y ya. Vamos a vender madera y arro. Uy, mira. Qué casualidad. Qué casualidad. Querían que los pusiera por aquí o qué? Vale, vamos a poner este, que es el que quiero poner. Pero me hace falta esto. Ahí están. Ah, aquí abajo. Míralos. Vamos. Uy, uy, están agresivos, ¿eh? Están agresivos. Están agresivos. Muy bien. No seas agresivo. Vale, vamos para adentro. ¿A dónde me atacan? Bueno, hay 4, ahí tengo para defenderme. Lo que quiere es defenderme aquí arriba y también poner esto, que es impotentísimo para mí. hace falta energía otra vez la piedra, vamos todas las piedras están funcionando ¿verdad? aquí faltaría una vamos a ver que pasa si puedo poner una aquí no, me hace falta energía vamos 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 a salir y vamos a buscar bichos vale, venga vamos a buscar más oh no menos mal que estoy cerca vale, se falta 50 de madera vale, estamos llegando, llegamos y lo vamos a poner aquí me gustaría hacer una especie de este me lo han acelerado 8 ha durado esta la otra llegó en 60 vamos a bajar porque esto va a bajar voy a venir por aquí voy a venir por aquí venga, sea rápido rápido estos van a venir por ahí ya vienen 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 rápido vienen muy muy agresivos seguramente vienen ya dije que venían vamos pasen 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 todos ok es de ahí vamos a darle primero los guarditos yo creo que este lo podemos pasar oye ha venido muy rápido ¿verdad? el otro pasó ahorita en el 60 ¿la traen? ¡eh no! se dividieron pasen de para dentro vamos a ver si podemos a ver si podemos esto va a estar difícil me faltan aquí los electrocutores ok ahora mira paramos vamos a poner esto aquí y estos no los vamos a dar para abajo ya ya corriendo corre, corre, corre desgraciado ya sé ya sé ya sé creo que podemos o no no, no vamos a poder no vamos a poder porque este es el que lo frenaba vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡eh! ¿qué pasa? ¡eh! ¿dónde van? espera no puedo bloquear venga no pasa nada vamos a poder vamos a poder sí que vamos a poder sí que vamos a poder no deje que destruyan eso y esto vamos que podemos bien bien que podemos bien que podemos este ha sido difícil ¿eh? ¿una de las más difíciles? sí ¿uno de los más difíciles? bueno ok uno de los más difíciles ya te lo digo yo uno de los más difíciles vamos a matar a este vomitingo asqueroso ok uno de los más difíciles que me han tocado vivir dios mío se habían dividido se habían dividido mira hay que hacer muchas torres esta torre aquí no la puedo poner aquí sí y otra torre aquí muchas torres vamos arriba que arriba tenemos mucho trabajo por hacer ok la primera torre va a estar aquí ok vamos arriba va a estar difícil 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 de aquí en adelante va a estar muy difícil vamos a abrir aquí un huequito para poder pasar va a estar muy difícil me falta piedra trabajadores vamos a hacer primero esto porque así nos garantizamos hacerlo en el centro de ingeniería estamos muy atrasados con eso trabajadores vamos a poner esto aquí no está difícil vamos a sacar más soldados ¿puedo? no espera primero esto ya empezamos otra vez vamos estamos bien ahí estamos bien aquí estamos muy débiles que me falta madera pero aquí falta para las casas bueno me recuerdo cuando vendía yo la madera ¿de dónde más puedo sacar madera? Dios mío va a estar muy difícil vamos a tratar de cerrar aquí no voy a poder atención atención building completed vamos a ver bueno vamos a intentar hacer algo así un pasillo allí vale aquí hay que hacer esto necesitamos trabajadores 40 trabajadores mira es una burrada piedra necesitamos mucha podría comprar piedra pero vamos a comprar piedra pues si quieres comprarme piedra hay que hacerlo ya trabajadores no los puedo comprar así que vamos a hacer trabajadores son 40 ya puedo hacerlo ¿no? piedra y oro vamos a esperar vamos a tener paciencia vamos a tener paciencia a ver aquí hay que poner uno de estos que me da piedra y el otro va a estar muy duro muy duro muy duro de 60 saltó a 68 ¿qué es esto? o sea que la próxima ¿cuándo va a ser? la próxima guarda si pongo esto aquí no voy a poder pasar si pongo esto aquí no voy a poder pasar vamos a ponerlo aquí pues porque si no no puedo pasar ok ¿qué me falta? energía otra vez energía venga otra energía aquí no puedo energía 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 aquí aquí está muy débil este de aquí está muy débil vamos a ponerlo así y otra pared aquí trabajadores trabajadores otra vez no llego gasté mucho trabajadores necesito poner comida ¿cuál es comida? la comida está aquí necesito madera todo es un necesito 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 no venta de comida ok ya vamos a poder total tengo que llegar a 3.000 de dinero de oro que no los tengo que me hace falta 3.000 de oro la energía la estoy haciendo madera piedra y los trabajadores vamos la energía ya se hizo falta la comida falta poco pero si me viene otra gorda ahí vienen unos bichos corriendo vamos a poner estos aquí ahí vienen de vez en cuando corriendo vamos a darle ahí está aquí también vienen así que falta piedra y dinero piedra y dinero estos electrocutores son súper necesarios ahí abajo está súper protegido donde mejor está protegido es aquí abajo mira, mira, mira donde mejor está protegido lo tengo difícil porque si se quieren meter se van a matar y no tengo para esto me hace falta madera piedra venga vamos madera piedra y oro bueno señores 10.75 me llegó en ese 60 68 y debería estar por llegar una cercana así que no hace falta mucha piedra vamos a vender hierro ¿qué me hace falta? solo piedra y oro no voy a comprar vamos a esperar con paciencia solo el oro ya vamos a llegar 700 de oro estamos haciendo 700 de oro está bastante bien ya lo hicimos vamos a poner esto aquí perfecto vale ahora sí que ahora sí todo lo que yo pueda poner lo voy a poner no voy a ahorrar nada soy todo piedra todo lo que pueda poner lo voy a poner y ahora empezar hay que poner ingeniería esto es largo todavía o sea ingeniería para poder sacar a los bicharracos buenos vamos a ir aquí a buscar bichos vamos a cazar vamos a cazar a estos vamos arriba a ver que hay vamos a esperar a que este termine nos hacemos el centro de ingeniería hay que ir por aquí nos falta todavía descubrir la la zona maldita o es que no hay en este mapa mira 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 gordo escupidores escupidores que más se puede pedir otro escupidor otro escupidor me quieren matar me quieren matar ok yo vamos a empezar centro de ingeniería ya está listo ok yo voy a bajar me voy a dejar esta tontería voy a meter los soldados vamos piedruquis centro de ingeniería hay que hacerlo o sea apenas esto termine uuuh tan rápido es después de este sí que paramos en el este es aquí uy va a estar muy difícil esto va a estar muy difícil es posible que se divida uy me necesita más protegido está más protegido este y vienen por aquí efectivamente efectivamente vienen por aquí vamos allá abajo allá abajo los que van a venir por aquí este lo vamos a poner aquí arriba para ir defendiendo ya suerte en el día uy trabajadores y no sé qué otra vez trabajadores vamos uy llegaron llegaron vamos limpieza limpieza uy mira 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 todavía no llega los gorditos están por llegar no más aquí vienen mis soldados vamos ok estoy haciendo limpieza y va llamando a los gorditos ya entraron dios creo que no voy a poder voy a tener que hacer otra franja de defensa los gorditos lo difícil y los saltarines y todo eso habría que poner otro de estos mira no sé como hemos podido no sé como hemos podido sobrevivir ok este de aquí lo quitamos y vamos a poner esto aquí ha estado duro ha estado muy duro vamos a parar ahora como dije pero antes de eso vamos a poner otro de comida por aquí ok este de aquí está peligrosísimo este de ahí está peligrosísimo vamos a tratar de solucionarlo ahora mismo ahora mismo hay que hacer otra electricidad no sé cómo vamos a hacer va a estar muy difícil va a estar muy muy difícil yo cerraría por aquí yo cerraría por aquí así 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 cerraría yo así y va a estar muy duro va a estar extremadamente duro igual que aquí está disparando perfecto centro de ingeniería hemos dicho que necesitábamos necesitábamos trabajadores son 30 vamos a terminar de hacer esto a ver si lo podemos montar y ya paramos vamos a ver si lo podemos montar ok ok si porque aquí va a estar muy difícil así y la puerta donde me lleva inteligente que soy no me lleva a ninguna parte vale el centro de ingeniería hemos dicho que necesitamos casas que las tengo energía va a estar difícil esto señores va a estar muy difícil va a estar muy difícil ahora paramos vamos a ver si lo podemos montar energía piedra y oro el oro no sería un problema el problema va a ser esto el problema va a ser este el centro de ingeniería lo necesitamos a juro y porque si para poder sacar los zanatos y todo eso creo que no vamos a poder llegar va a estar muy difícil se me ha complicado mucho 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 y eso que tengo creo que tengo suficiente no sé no sé ya no entiendo nada ya no entiendo nada vamos a poner este aquí este no entra en ninguna parte no entra porque no entra tengo tanto generando electricidad aquí necesitamos mucha madera solo la energía solo la energía cuando esta energía esté montado ya podemos ya podemos sacarlo y paramos el vídeo así que si te ha gustado dale like coméntalo compártelo como siempre digo y suscríbete si no está está muy difícil está muy difícil yo creo que no lo vamos a poder pasar lamentablemente creo que va a estar muy difícil no sé ni dónde poner esto ahí arriba bueno va a estar listo ya porque no sé dónde lo vamos a poder poner aquí perfecto vamos a cerrar aquí perfecto y pronto vamos a poder ese lo puedo poner aquí yo creo que sí vamos de arriba claro esto es de madera pero bueno no lo han roto todavía no lo han roto aquí no puedo bueno vamos a dejarlo así mira aquí también aquí vienen estos también muy difícil todo trabajadores este está listo ay qué bueno mira aquí y de aquí vamos a sacar estos pronto pero ya podemos sacar los luciferes lucifer no me gusta vamos a sacar la transforma petrolífera ya digo que este juego engancha mucho a mí me tiene súper enganchado ok vivienda hace falta mucha vivienda no sé si tengo bajitas no sé si tengo bajitas 60 todavía vale tengo que dejar el juego dentro de poco parar vamos vamos a intentar subir todo es que el lucifer no quiero hacer esto bicho los titanes que son los que lanzan thanatos thanatos cuál era un sacoete y este ah este es el titán el que dispara con la ametralladora vamos vamos a ahorrar oro vamos a ahorrar oro hemos hecho aquí triple vale esto hace falta esto ¿dónde sacó ya la plataforma petrolífera? aquí hace falta oro y tenemos aquí una ok vamos a vender metal este plataforma petrolífera una puesta creo que tenía una segunda ¿puede ser? aquí va a estar muy mala yo esto los mandaría para allá a limpiar aquí porque aquí vamos a tener problemas igual que aquí vamos a tener muchos problemas ya sé que voy a parar el vídeo no sé cuándo mira otra plataforma petrolífera trabajadores me necesitan muchos trabajadores comida otra vez comida otra vez comida es que de verdad que hacen esto con la comida se la comen 20 es muy poquito 20 es muy poquito ok mira todos los soldados para allá esto va a estar muy duro si no saco aquí torres esto se va a terminar y voy a terminar mal por eso se va a parar las que llamo las las la 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 ser la vale hemos dicho que para hacer el titán necesitamos 6.000 de oro, que es esta burrada que es esta burrada y donde saco yo 6.000 de oro de donde saco yo 6.000 de oro a menos que me lo cedan o sea que me donen la tecnología no voy a poder bueno creo que están un poquito fumados fumarolos fumarolos de oro estoy haciendo 579 en vez de lo que estábamos en el norte esto es norte este norte y no sé cuál norte va a venir va a ser un poco problemático va a ser un poco problemático yo me pararía aquí en el medio y después de ese que paramos ya se me está complicando porque tengo que salir a ver por dónde viene por aquí va a estar muy difícil esto está muy duro va a estar muy muy duro a ver vamos a cerrar no tengo madera creo que está listo y tal a los dos vamos y vamos a cerrar más va a estar duro va a estar muy duro ya te lo digo yo quédense aquí quédense aquí quédense allí el hielo se mueve y para el saldo lo estás pidiendo oro petróleo vamos defender vamos dale desde ahí desde ahí vamos 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 fuego y los otros son los problemáticos porque esto lo podemos tirar a morir los gomitingos los saltarines es verdad que es un todo un conjunto de todo que si me tiran esto abajo se me puede complicar y ya lo tiraron abajo como pasaron esos para allá como pasaron esos soldados para allá empujones tranquilo 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 que podemos tranquilo que podemos vamos 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 espera 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 que podemos pasar se quedó aquí atrapado ¿ves? un burro ¿sale de allí? ok 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 hay un tánentos dos tánentos bueno bueno señores yo lo voy a dejar hasta aquí vamos a mandar a los soldados hasta donde están los tánatos donde están los tánatos y esto que hay que cerrar hay solo dos puertas no habría que poner la tercera puerta sería esta y cerrar esto ok y este de aquí cerrar también esto de aquí habría que poner algo de esto vamos a esperar que se haga la madera y ya es que es que me engancha cuatro tánatos tengo ya vale vamos a vender podemos hacer más tarde uno vale me hace falta comida ok ok perfecto vamos a estas casitas y ya ahora sí que lo dejo señores miramos como está esto de aquí es un problema esto de aquí es un gran problema aunque tengo estos dos aquí pero es un problema esto de aquí es otro gran problema que tengo que cerrar como pueda aquí yo cerraría así vale aquí es otro gran problema otro gran problema todos son problemas esto es lo que más o menos está mejor defendido y sin embargo la idea es cerrar este perímetro que no lo he podido cerrar cerrar este perímetro aquí de alguna manera y aquí está chungo está muy chungo bueno yo lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like comentario compártelo nos vemos en el próximo vídeo disfruta de la vida sonríe como siempre y hasta la próxima chao chau